Estamos a poco del estreno de Deadpool y Wolverine e información apunta a una escena que tal vez no quedó en el filme. También tenemos diferentes noticias que te van a interesar así que quédate hasta el final de este video. Si el contenido te está gustando no te olvides, apoya el crecimiento de este canal suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos porque se vienen varios videos este mes. Además haré un video actualizando la cronología del Foxverse y la explicación de que existen diferentes tierras en los universos X-Men de Fox. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales incluyendo también la nueva página de Facebook. Por favor síganme también ahí para poder recuperar los seguidores que tenía en la página anterior. Sin más preámbulos chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Y empezamos con un dato curioso sobre la cinta Superman de James Gunn. Recientemente se ha revelado que Millie Alcook quien ha sido casteada para ser Supergirl en la película del personaje del DCU se encuentra en Cleveland. Recordemos que en ese lugar es donde actualmente se está filmando la nueva cinta del último hijo de Krypton. Se espera que el personaje Cara Sorel de Alcook aparezca recién en la película Supergirl Woman of Tomorrow, pero algunos indican que posiblemente se grave un cameo de Supergirl para la película de Superman. Aunque no sería raro que sea en realidad una escena post créditos para prepararnos para la cinta de la prima de Clark. La posible duración de Venom el último baile habría sido revelada. Según el medio Feature First, la tercera y última cinta en solitario del simbionte tendría una duración de 2 horas con 15 minutos a 2 horas con 20 minutos, siendo la película del simbionte más larga de su trilogía. Recordemos que la primera película de Venom tuvo una duración de 1 hora con 52 minutos, mientras que la secuela Carnage Liberado tuvo una duración menor, la cual fue de 1 hora con 37 minutos. Algunos rumores señalan que la película tendrá la aparición de Null el dios simbionte, o al menos una referencia al personaje. Esto sentaría las bases para una construcción de historia a futuro y estaría relacionado con el Spider-Verse. La mente colmena de los simbiontes es una construcción multiversal, y recordemos que esto fue confirmado por el mismo Venom. Esto significa que su creador, Null, es un ser multiversal, contrario a como sucede en los cómics donde él no tenía nada que ver con el multiverso. Es posible que la idea que tiene Sony para crear su Spider-Verse en live action sea que Null es el gran enemigo multiversal de la telaraña de la vida y del destino. Es básicamente su Khan el conquistador. Eso sumado a que los Spider-Men tienen como evento canónico siempre vincularse con un simbionte, haría que los héroes araña del multiverso junto a los Venom de diferentes realidades se unan para derrotar al dios de los simbiontes, quien amenazaría con destruirlo todo. Recientemente, Daniel RPK reveló que Sony tiene, aún en sus planes, utilizar a Toby y Andrew para una historia multiversal que no tendría nada que ver con el UCM. Así que esto sería el Spider-Verse en live action. Además de esto, se ha revelado algo muy interesante acerca de los cuatro fantásticos que vincula directamente con el final de Guerras Secretas. Este mes es la Comic Con de San Diego, la cual se hará entre el 25 y 28 de julio. Y tendremos de vuelta a Marvel Studios en el Salón H para dar diferentes anuncios sobre lo que queda de la saga del multiverso, aunque algunos secretos podrían guardarse para el de 23 de este año. A los alrededores de donde se desarrollará la Comic Con ya hay algunos pósters sobre el evento, entre ellos algunos de la película de los cuatro fantásticos del UCM. Esos pósters mencionan a la Fundación Futura. En los cómics, la Fundación Futura son mentes jóvenes reflutadas por Reed Richards, ya que él considera que ellos podrían desarrollar un mejor mañana, por así decirlo. Entre sus miembros también están Valeria y Franklin Richards, aunque otros héroes han formado parte del equipo como Spider-Man. En el universo Ultimate, o conocido también como Tierra 1610, hay una Fundación Futura creada por Tony Stark liderada por Phil Coulson y Sue Storm, con la intención de hacer un mejor mañana también. Pero la versión de ese universo que encajaría más con la Fundación Futura de Tierra 616 son los hijos del mañana, creados en el domo de Reed Richards convertido en The Maker, donde hizo una civilización humana avanzada, mientras que por fuera pasaron 5 minutos dentro del domo pasaron 900 años. Y The Maker pudo establecer a todo un equipo de seres súper inteligentes y súper poderosos con trajes similares a la Fundación Futura de Tierra 616. Lo curioso de esto también es que Franklin Richards estaría en el filme y posiblemente él sea parte también de la Fundación Futura de su padre. Y no es raro que en el universo de los Cuatro Fantásticos ya exista una Fundación Futura, debido a que los Cuatro Fantásticos en sí serán un equipo ya constituido, con una cartera de villanos con los que ya se han enfrentado hace bastante tiempo. Así que no es extraño que Reed ya haya formado a la Fundación. En los cómics, la Fundación Futura también ayudó a los Cuatro Fantásticos y Moleculeman a crear el nuevo multiverso. Yo creo que, al final de Guerras Secretas, la TVA será fundamental para crear el nuevo multiverso, valga la redundancia. Luego de la Gran Guerra contra Khan el Conquistador y sus variantes. Pero los Cuatro Fantásticos y la Fundación serán parte fundamental al igual que Loki, si es que sobrevive al enfrentamiento contra los villanos. Porque recordemos que él está en el núcleo del Yggdrasil multiversal. Y fijo, quien quiera hacerse del control del multiverso deberá llegar a Loki para hacerlo. Ahora hablemos acerca del enfrentamiento entre Wolverine y Hulk que se daría en la tercera película del Mercenario. Este primero de julio, durante la mañana, el insider Alex Pérez del medio The Cosmic Circus dio a entender que habría un enfrentamiento entre el mutante de las garras y el gigante verde en la cinta del Mercenario. Pero decidió subir otro tuit para aclarar las cosas por si a alguien no le quedó claro esto. El GIF tuvo demasiada tensión en una forma negativa, porque todos siguen tratando de asumir lo que yo estaba tratando de decir con esto. Así que déjenme elaborar lo siguiente. Sí, estos dos van a enfrentarse en Deadpool y Wolverine, pero no será de la forma en que muchos de ustedes piensan. Desde hace mucho tiempo se especula que esto podría suceder. Algo que en su momento les dije que era una posibilidad grande por diferentes motivos. Recordemos que la primera aparición de Wolverine en los cómics fue en un cómic de Hulk, donde se enfrentaron y también pelearon contra el Wendigo. Marvel Studios es conocido por hacer referencias y no creo que Kevin Feige pierda la oportunidad para dar esta gran referencia de los cómics. Pero Pérez menciona que no sucederá como todos pensamos, lo cual me lleva a pensar lo siguiente. Teniendo en cuenta que la película tendrá múltiples variantes y se reporta que habrá múltiples variantes de Logan, tal vez el enfrentamiento sea por otro lado. Posiblemente veamos a una de las variantes de Wolverine, no necesariamente la de Jackman, quien es el principal, enfrentándose a una variante de Hulk en el vacío o podríamos ver el enfrentamiento en uno de los monitores de la TVA. Incluso rumores en el pasado indicaban que la referencia sería hablada, más no mostrada. O sea que se diría que en algún lugar del multiverso Hulk y Wolverine se han enfrentado y listo. Pero la posibilidad de ver a ambos peleando es algo latente y muy posible. Sé que muchas especulaciones en redes dicen que la pelea será con una variante de Hulk de Edward Norton. Tengamos en cuenta que la película El Increíble Hulk es canon en el UCM, ya que lo sucedido fue solamente un recaste. Pero yo no creo que esto se dé así. Si es que hay un cameo y si vemos un enfrentamiento entre Hulk y Wolverine, creo yo que debe ser con un Hulk que sea una variante similar al de Mark Ruffalo, quien es el actual Hulk. Ahora sí, hablemos del reporte acerca del poscréditos alternativo de la película Deadpool y Wolverine. Esto fue revelado por el ya conocido insider Daniel Richman o Daniel RPK. Recuerda también que si esta clase de contenido no es lo tuyo, te recomiendo omitir la información que te estoy dando. De igual forma, de momento todo esto son rumores, ya que no es posible que sea algo comprobado, por lo que no debes considerarlo como algo 100% cierto o confirmado porque no lo es. Richman dijo lo siguiente. Ellos también querían a Robert Downey Jr. para que tenga un cameo en Deadpool y Wolverine, particularmente en una escena post créditos, pero no se logró. Se supone que serviría como una construcción para guerras secretas y para conectar con otra escena que aún está en el filme, la cual no spoilearé. Deadpool y Wolverine evidentemente tendrá grandes implicaciones para la saga del multiverso porque el núcleo de la historia habla sobre el multiverso y sigue con los eventos posteriores a la segunda temporada de Loki. Teniendo en cuenta que Vengadores 5 se empieza a filmar el próximo año, la cinta será importante para construir el siguiente gran escalón en el camino hacia la gran batalla final de guerras secretas. Robert Downey Jr. ha expresado múltiples veces en los últimos meses que le encantaría volver para ser Iron Man. Ojo, no sería un regreso reviviendo a su personaje, sino la interpretación de una variante. Posiblemente no se llegó a hacer la escena porque no coincidían con las agendas con el tema de las filmaciones. Tengamos en cuenta que Deadpool y Wolverine se filmó el año pasado hasta que hubo las huelgas y tuvieron que retomar este año las grabaciones. Y Robert Downey Jr. está en otra parte de su carrera y tiene diferentes proyectos, así que su agenda está muy apretada. Y tal vez no se pudo por cuestión de no cuadrar bien las fechas. Por otro lado, sería curioso saber qué tipo de escena era o qué tipo de escena involucraba la aparición de Iron Man. Además, ¿por qué otra escena la habrían podido reemplazar? Tal vez el cameo era Deadpool apareciendo en una rama alterna de realidad donde salva a Iron Man del chasquido y lo deja ahí, dando a entender que esa variante es la que volvería para Guerras Secretas para pagarle el favor a Deadpool y sería el cameo de Robert Downey Jr. en Guerras Secretas con el fin de la saga. También da curiosidad saber con qué escena el cameo de Iron Man estaba vinculada y esa escena sí se mantiene en el film, según lo revelado por Daniel Richman. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Y recuerda que este 4 de julio empieza la preventa de la cinta aquí en Perú y ya estamos a casi nada del estreno de la película.